Cuando tenemos que criticar hasta nuestro estadio, tenemos que ayerlo. Sí, creo que están allí. Por lo que están observados aquí, me parece que están sentados allí en unas sillas blancas. Los que están sentados de azul, John. Eso, allí. Bien. Perfecto. Me alegra mucho, entonces. Porque no vi moverse a nadie. Para mí el árbitro había hecho señas de camilla para Olivera, que ahora se va parando. Con dificultad, por suerte, allá contra la Norte. Y creo que va a volver al terreno de juego. La viene poniendo Antonio Gularte. Gularte para Zacarías. ¡Gol, Pompá! ¡Gol! ¡Gol, Pompá! ¡Gol! Van Omar, 18 y Catanecme. ¡Gol de estudiantes! ¡El Pompá Gonzalo Alves! El pelotazo en profundidad. El brasileño Zacarías, que los madrugó, definía muy bien sobre la humanidad de Fernando de Melo. Dudaba si entraba o no la pelota y el Pompá en la de él. La empujó al fondo del arco de la plaza. 28 minutos. Primera parte. Lo igual a estudiantes. Estudiantes 1. ¡Hurecán 1! Y ante una defensa lenta, perdón, hay que estar rápido en la reacción. Y así estuvo Zacarías para anticipar, para ganar. Y oportunista, el Pompá Gonzalo Alves en la línea para empujarla y para decretar el empate de la media y media. ¡Fútbol con el Super Deportivo! Por 101.7 FM Tiempo. Ventanas, banderolas, puertas, corredillas, ventanas en aluminio. Mampara para baño. ¡Eh! Seguro, profesor. Todo en pez de aluminio de allí, en el boulevard. Manuel Rodríguez Correa viene atacando ahora en Mateos. Mateos con el centro. ¡Cabelló el Pompá! ¡Papá! ¡Cabelló el Pompá Gonzalo Alves se entra desde la derecha, punto penal su especialidad. Por arriba, aunque no se elevó demasiado, frentazo al fondo del arco de Demelo. Para que a los 33, sí, a los 33 de la primera parte, la media y media haga justicia. La media y media lo da vuelta. ¡Estudiantes 2! ¡Huracar 1! El juego por las bandas que tanto pedía el relator. Primero por izquierda, después por derecha en el punto penal estaba él. El Pompá lo es para de cabeza colocarla contra el palo, dejar sin asunto al arquero rivalense y poner arriba. Ahora sí en el partido, estudiantes. ¡Fútbol con el Super Deportivo! Por 101.7 FM Tiempo. En Ripagos Catalina, tenés todo, te alcanzas y tus retiros o depósitos, cambios de monedas, estranquiles y mucho más. Ripagos Catalina, vas a querer volver. Catalina, casi 18 de julio. Deje su auto, camión de buenas manos, Tallera Réme, Servicio Integral Automotriz. Mecánica, chapa, pintura. Trabaljamos con todas las compañías de seguros, presupuestos sin cargo. Tallera Réme, Ramos González, 166, Barrio Ferrocarril. Ataca Estudiante con Zacarías. Zacarías pasado, Mateo Salmedio, pego en el palo. Gol, mirar. Gol, mirar. Gol. Barobar, 18 y Catalogne. Estudiante, estudiantes, el zurdo Néstor Vilar, el remate de Aaron Mateo, pegó en el palo derecho. Entraba y se pasaba el pompa, no podía llegar Zacarías y en la cruzada se había metido el zurdo. Y Vilar la mete al fondo del arco de la plaza de deportes para que a los 38 minutos, estudiantes, que ya es mucho más, gane con claridad 3 a 1. Este es un doble 9, no, señor comentarista, dice Rafael Zacarías, el brasileño, que retrocede y hace jugar y coloca unas pelotas fantásticas para Mateo, que tiró. Tuvo la mala fortuna, el balón al palo, pero en el rebote vestido de número 9. El zurdo Néstor Vilar pone diferencia antes en el encuentro a favor de estudiantes. ¡Fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM Tiempo! ...189-622 y forma parte de la misma. Ahora maneja el partido de otra manera, estudiantes. Ahora hace su fútbol. El equipo que dirige Juan Silva con el profesor Gabriel Dos Santos, que ha sido más y ahora comienza además a jugar con el resultado, a tenerla, a tocarla y a que corra la pelota y no los jugadores de estudiantes. La ganó Barbosa. Barbosa que viene entregando para el brasileño Zacarías. En profundidad para el Pompa. Se quedó de melo. El Pompa llega. El Pompa al medio. ¡Está golazo! ¡Gol, Matías! ¡Gol, Matías! ¡Gol! ¡Barbara! 18 y Cataluña. Gol de estudiantes Matías Barbosa. Él mandó el pelotazo. Se quedó el golero, se confió, pero el Pompa siempre despierto. Gonzalo Alves peleándola hasta el final. La corrió. Evitó que se vaya afuera. Contra la raya centro de la muerte. Y Matías Barbosa, que había llegado para acompañar. Lo fusila al ángulo superior izquierdo de Fernando de Melo. 42 minutos. Estudiante. Gana, gusta, golea y se florea 4-1. Gol de la media y media para ponerse de pie. Por cómo se gestó toda la jugada. Por el esfuerzo para llegar al fondo del Pompa Gonzalo Alves. Y colocarla atrás. Donde ingresaba con potencia. Le rompió el arco. El Matías Barbosa, el arquero riverense. Crecía en el juego, estudiantes. Yendo y yendo por el cuarto. Lo decía yo. Y el cuarto llegó. Y golea el equipo de Juan Silva. Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo.